Damas y caballeros presentes acá en el circo de las tragedias. Es de mi agrado presentarles al anfitrión de este gran espectáculo, que están a punto de presenciar esta noche. Con ustedes, Troy. Y yo más que nadie sé que fue una muy larga espera, pero quise hacer algo muy especial para ustedes y espero que les guste. Así que sin más que decir, pónganse cómodos acá en el circo de las tragedias, agarren muy fuerte sus almas, y prepárense para una nueva dosis de perturbación, porque esto es. Relatos con Troy La historia que veremos esta noche, es bastante perturbadora y cruda, ya que hubo bastantes víctimas de un ser, que encarnaba la maldad y el miedo en su más pura presentación. Solo quiero que te pongas un breve momento en pensar, en que hubieras hecho tú, si hubieras sido una víctima, de esta cruel y perversa persona. No hay nada como caminar por el bosque, sin que personas te empujen, y sin los molestos ruidos de la ciudad. Solo que esta vez, está más silencioso de lo normal. No entiendo por qué a la gente le da mucho miedo el bosque, si ni siquiera hay animales salvajes en esta zona, inventan historias cada vez más increíbles y absurdas. Bueno, creo que debo apretar un poco el paso, ya me estoy tardando mucho. Es así como este joven, caminaba tranquilamente por el bosque, camino a su casa. Hasta que algo terrible, le estaba a punto de suceder. De un momento a otro, el joven empezó a sentir una sensación de incomodidad y miedo. Fue como si de repente la armonía y tranquilidad se esfumaran en un segundo. Como si alguien te aventara un cubetazo de agua fría mientras duermes. Ya que el joven sabía que no había animales cerca de la zona donde caminaba, pero sentía que alguien lo observaba. Y que lo estaba siguiendo. Creo que hay alguien cerca de mí. A lo mejor es un amigo que me siguió, y quiere hacerme una broma. Tal vez es un guardabosque o quizá es un animal que pasó por aquí y ya. El joven empezó a imaginar posibles opciones para sentirse mejor, pero era cada vez más evidente el sonido de los pasos humanos, más cerca de él. Hasta que reunió el suficiente valor para detenerse a ver a su alrededor y estar listo para lo que se venía. Tengo que voltear a ver, debo de ser fuerte en estas ocasiones. Bueno creo que lo imaginé todo. Esto no puede estar pasando, debo llegar lo más antes posible a la carretera y buscar ayuda. Por más rápido que el joven corriera, aún quedaban varios metros para llegar a la carretera, y sabía que su tiempo se estaba acabando, ya que sentía que esa cosa, estaba cada vez más cerca de él. No lo lograré, tengo que esconderme o me van a alcanzar. Este lugar es mi única opción, es aquí o nada. Estoy a salvo por ahora, saldré cuando sea más seguro. Vaya este lugar es enorme. Bien, esperaré aquí. ¿Por qué me pasan estas cosas, si yo nunca hice nada? Ya son varias semanas de que mi amigo y Eva desaparecido, por más que la policía siga investigando no obtienen respuestas. Pero sé que yo puedo ayudar en este caso, porque soy la persona que mejor lo conoce, sé que a él le gustaba caminar por este bosque, él tomaba siempre esta ruta para llegar a su casa. Pero por más que se los repetí mil veces a la policía, parece que no le toman importancia. Después de varias semanas del trágico suceso, había un joven que investigaba por su cuenta la desaparición de su amigo. Él estaba casi seguro que en el bosque, encontraría todas las pistas necesarias de su amigo desaparecido. Pero él no tomaba en cuenta que encontraría, mucho más que eso. Sé que estoy cerca, tengo el presentimiento de que aquí pasó algo. Vaya no había visto este lugar antes. Sé que es una muy mala idea entrar. Pero por otro lado, tal vez adentro encuentre pistas de mi amigo. Vaya este lugar es más grande de lo que creí, me tomará un tiempo buscar por todo este lugar. Ya está muy oscuro, encenderé la linterna. Después de estar buscando durante un buen rato en aquel sitio, el joven frustrado y cansado se planteaba ya abandonar ese sitio e investigar por otros lugares. Fue una pérdida de tiempo entrar aquí, este lugar es oscuro y desierto. Nada podría pasar acá. Espera un momento. ¿Qué son esas cosas de allá? Parecen ser bolsas. Bolsas con manchas rojas. ¿Quién anda ahí? Será mejor que se vaya de aquí o llamaré a la policía. No tengas miedo. Te llevaré con tus amigos y haré que siempre estén felices. Felices aquí adentro, por siempre. Oficial, ya pasaron varios meses del caso de los jóvenes desaparecidos. ¿Tiene alguna información nueva? No señor, solo lo que ya sabemos, el equipo de detectives aún no haya más pistas. Ya pasó mucho tiempo, no podemos seguir gastando recursos en este caso, lo mejor será que lo mandemos a archivar, hasta que tengamos nuevas pistas. Pero señor, no podemos hacer eso, son 5 jóvenes que desaparecieron en situaciones similares. Es obvio que se trata de un secuestrador en serie, y cuando cometa un solo error que lo delate, es cuando podremos atraparlo. Ya basta oficial, ya estuvimos demasiado tiempo en este caso, y ni sabemos si el responsable de todo esto sigue en este estado. Tras varios meses, más jóvenes fueron víctimas de este macabro ser. Que la policía y equipos especiales tuvieron que intervenir, pero después de un tiempo ya no pudieron seguir el rastro, y ya iban a retirarse. Excepto un oficial que estaba decidido a seguir investigando por su cuenta. Las patrullas ya buscaron por toda esta zona, yo incluso lo hice por mi cuenta. Pero siento que hay algo que no vimos. Siento que por aquí no buscamos antes, hay más árboles por la zona. Y esta casucha que hace en medio de la nada, se ve muy sospechoso, tal vez debería entrar a investigar. Quizás solo sea una simple casucha lleno de escombros, mejor no pierdo el tiempo y sigo buscando en el bosque. A todas las unidades reportarse en el departamento de policía. Oficial, me llegó una información de que usted ha estado dejando su puesto de trabajo para ir a investigar por su cuenta sobre el caso de los jóvenes desaparecidos. Es verdad señor. Le ordeno que no vuelva a suceder esto, no puede obsesionarse por un caso en particular. Lo sé señor, solo pienso que deberíamos seguir trabajando en eso. Hay miles de casos que nunca se resolvieron, no podemos resolverlo todo. Y por más que volvamos a recorrer el bosque, solo veremos árbol tras árbol como siempre. Señor una pregunta. En todas las búsquedas que se hicieron en el bosque, ¿nunca encontraron una casucha? Como una especie de cueva. No, nunca encontramos nada parecido, es una zona desierta de cualquier tipo de viviendas o casuchas. Porque la pregunta. Creo que sé dónde están. Si no encuentro una pista aquí, ya no sé dónde más buscar. Ya estoy cerca. Bien, es aquí. Espera un momento. Abrazos gratis. Esto no estaba aquí antes. Mejor entró a investigar. Tras buscar por varios minutos, el policía decepcionado, ya estaba por rendirse. Hasta que vio algo que lejos de alegrar su búsqueda, hubiera deseado nunca haber visto. Bueno, creo que ya fue todo. Mi jefe tiene razón. Este es un caso perdido. Será mejor que deje todo esto. Espera un momento. ¿Y este rastro? Creo que ya sé lo que podría ser. El rastro se va perdiendo. Hay pequeñas manchas. Bien, parece que aquí termina el rastro. Seguro son rastros de un animal o algo. No hay pistas de que sea algo más que eso. O tal vez, sea... ¿Encontraron más pistas de las víctimas o del responsable de todo esto? No señor. Seguimos buscando bajo tierra. ¿Y el equipo forense qué noticias tienen? Seguimos buscando los cuerpos señor. Creí que habían encontrado los cuerpos de las víctimas. No señor. Solo encontramos las extremidades. Señor, los detectores de metal encontraron una caja enterrada. ¿Y qué hay adentro? Solo había una cinta señor. Reproducela. No, 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 no Señor, encontré una pista aquí. Es un rastro de manchas rojas, quizá nos lleve a un lugar de... Finalmente, después de varios meses, la policía había encontrado la escena del crimen, pero sabían que no era por un error del perpetrador, ya que era obvio de que todo estaba preparado para ser descubierto, y después de una búsqueda por todo el lugar, los policías habían encontrado los cuerpos de las víctimas. Pero lo peor de todo es que el perpetrador, dejó un mensaje en toda la escena. Como una especie de un chiste, de una mente retorcida y enferma. Ya que conectando todos los puntos, quedaba así. Jóvenes desaparecidos. El mensaje de abrazos gratis en la puerta. Múltiples extremidades encontradas. ¿Quieres saber cómo encontraron a las víctimas? Damas y caballeros, hemos llegado al final de este show especialmente dedicado para ustedes, y quisiera darles muchísimas gracias por este gran logro que conseguimos en la comunidad, llegar a 100.000 suscriptores es un gran paso en esta aventura que apenas está comenzando. Si bien sé que llegamos ya hace varios meses, quise guardar mis palabras para poderlas expresar en este video, que quizá tardó mucho pero espero haya valido la pena y les haya gustado. Y si fue así te agradecería mucho si lo compartes, dejas tu pulgar arriba y te suscribieras al canal para unirte a esta hermosa comunidad, y por último seguirme en tiktok únicas dos redes por ahora. Y antes de que se vayan, espero disfruten el pequeño espectáculo preparado para cerrar este lindo especial. Y sin más que decir, este circo llegó a su fin, se despide su servidor y les deseo felices pesadillas. Suscríbete si quieres un especial de Halloween, y recuerda que puedes enviarme tus ideas a este contacto. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!